bienvenidos hoy amigos vamos a seguir compartiendo el evento de la fábrica con la cuenta junior donde no vamos a topar estatuas no va a hacer falta el día de hoy salió con diseño con bastante prototipos defensivos pero creo que se lo va a poder hacer sin ningún problema en haber dos ataques de limpieza en tres ataques tendría que caer ok bueno vamos a hacerlo con su casa level 18 capitana level 3 vamos a necesitar utilizar la habilidad del control remoto si o si para quitar los 13 s que están en la orilla de la playa vamos a ver la fábrica bueno salió en diseño repetido pero salió con más cañón destructivo como a rayos láser lo bueno es que salió con morteros de bajo nivel si son morteros level 20 solamente traen 29 mil de salud perdón solamente traen 9 mil 900 de esa de de salud más el extra de 29 mil que no es tanto con un ataque y como un solo ataque tirando de todas las cañones encima creo que van a crecer sin problemas después lo segundo que habría que hacer en este sería para el primer ataque el segundo está que quitar estos tres lc que son los que van a disparar donde vamos a poner la su casa así que estos tres hay que quitarlos con capitana los tres de la izquierda y el tema de colmos no van a llegar porque la posición la posición de azúcar digamos va a ser donde está la segunda fila de morteros así que no va a haber ningún tipo de problema y aquí serían shock pillando tres destructivos dos rayos láser y el segundo shock sería pillando dos destructivos y dos ametralladoras son dos shocks para pillar toda esta defensa y nada más sí y la posición de la azúcar sería donde está más o menos el cañón boom ahí sería posición de la azúcar porque así que bueno vamos a empezar en el primer ataque como les había dicho vamos a pillar energía así que voy a soltar una lancha de sucas 1 2 3 4 5 a también cierto amigos recuerden la ráfaga está más barata por el bono de las tribus ok entonces yo no he gastado casi nada bien es directo de cinco rafas y he gastado y me alcanza para tirar más artillería obviamente ahora perfecto si utilice cinco ráfagas y dos disparos de artillería recuerden que tenemos el bono de las tribus que nos da la rafa un bardeo más barato me bien ahora usamos capitana y vamos a quitarnos el primer lc de la parte izquierda listo quitamos el primer lc me retiro perfecto vamos al segundo ataque bueno simplemente resta quitarme estos dos y ya está tapamos rápido cuando dispare y automáticamente quitamos el último sin problemas perfecto bueno la energía que queda no se le disparamos la fábrica no hay problema igual le hacemos un poco de daño a la fábrica ahí bien listo me retiro bueno lo que les decía recuerden que para toda la gente que ya tiene cuartel 18 para lo que ya tenemos cuartel 18 y real el 18 tenemos el primer bono de la tribu o sea se desbloquean las dos primeras tribus con lo que es el rar 18 así que tenemos el primer bono que es menor coste de disparo de rafa bombardeo al 50 por ciento el precio y también tenemos absorción vital de fusilero que eso sí que no lo vamos a utilizar para nada así que van a aprovechar a full lo que es también el descuento en rafa bombardeo gay prácticamente amigos con la cuenta principal se lo va a poder hacer simplemente con un cañonera así una locura ya lo vamos a hacer y ya con la cuenta principal que creo que la tiramos con pura cañón a la fábrica sin ningún problema vamos entonces al remate final vamos a llevar sargento big vamos al remate final con humo a con humo hasta el final un saludo Se me fumó Se me fumó para atrás, amigos Nada que ver Ahí fallé, fallé Pero bueno, no importa A ver qué sale Boom, ahí cayó Tengo un solo ataque igual Paseé, amigos, en un humo que se me fue Y por poco no me alcanza Ni siquiera podría haber un shock Así que tengan cuidado ahí Porque tienen que alcanzar la energía justo Para que ustedes tiren dos shock Ahí se me fue un humo Y por poco no me alcanza para nada Así que bien Bueno, con la cuenta pequeña Como pueden ver cae Súper rápido Ahora vamos a pasar a la cuenta Principal Y lo bajamos con cañonero, ¿ok? Bueno, estamos llegando a mi cuenta principal Donde vamos a Topar lo que es energía de cañonera Aquí Recolectamos un poco más Bueno Vamos otra vez Lo que es la fábrica ¿Esto cuánto tiene de Cuánto tiene de salud? 400 Unos 560 Y un poquito más Bueno, acá recuerden que tenemos también lo que es Menor coste de Rafa de bombardeo ¿Sí? Y también tenemos más 50% De GB Así que Vamos a darle directamente Le pegamos a la fábrica, ¿ok? No vamos a gastar aquí Tropas Le disparamos toda la rafa encima Me retiro Ese fue el primero 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 Ese fue el segundo ataque Ya le bajamos la mitad, amigos De salud a la fábrica Tercera ataca la fábrica, amigos Rafa Y artillería Y este puede ser el último Vamos a ver Y listo, amigos Con la cuenta principal Cae directamente con Rafa Y artillería Gracias A que está con el descuento Y podemos disparar Como 6 rafagas Sin ningún tipo de problema Más a la artillería ¿Ok? Así que bueno Es una fábrica Súper fácil Espero que se la puedan pasar Con las cuentas pequeñas Bueno, las cuentas grandes Siempre se la pueden pasar Pero espero que las cuentas pequeñas Este Les salga bien El remate final Cualquier duda Pregunta me la dejan En parte de los comentarios Y cualquier cosa Se suman al grupo De Telegram Y ahí me van a encontrar Para cualquier duda Que tengan sobre el juego Así que nada Un saludo Nos vemos más tarde Con el siguiente video De Warship Chau chau